Y ahora nos vamos hasta la Asamblea Legislativa con nuestra compañera Melanie Corrales porque de aprobarse el presupuesto extraordinario que los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público están analizando en el Congreso, el Ministerio de Seguridad Pública podría contratar al menos 500 policías. Melanie nos tiene el detalle de esta información. Adelante, Melanie. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Así es. El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, explicó qué se haría con los recursos en caso de que se aprueben estos 6 mil millones de colones destinados para el Ministerio de Seguridad Pública en el segundo presupuesto extraordinario que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa. De acuerdo con el jerarca, se destinarían básicamente para lo que sería contratar nuevos policías, también arreglar las delegaciones policiales, muchas de ellas, cientos de ellas tienen órdenes sanitarias, y también para comprar nuevas patrullas. Veamos. Tenemos casi 1.500 vehículos, de los cuales 605 están en muy mal estado, 429 de las sedes policiales, 134 están con orden sanitaria, pero son alrededor de 50 más también las que requieren mejora. Y en el campo del recurso humano, también ahí hay un escenario de mejora que estamos en este momento trabajando. Ahí no son 700, son 1.200 plazas las que dispone el Ministerio de Seguridad Pública. De esas, solo 250 son para personas de primer ingreso. El resto, recordemos que es un ministerio que 50 personas salen por mes, solo para efectos de pensión, despido o renuncia. Como les decía, este presupuesto se discute actualmente en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Hoy, precisamente, estuvieron también el ministro de Obras Públicas y Transportes y la ministra de Educación. Esto porque lo que pretende el gobierno es quitarle recursos al MEP y al MOP para trasladarlos a Seguridad Pública. Hoy, estos jerarcas explicaron a los diputados y diputadas de la Comisión de Asuntos Hacendarios que, aunque se trasladen estos recursos, no se estaría afectando la gestión ni del Ministerio de Educación Pública ni tampoco del MOP. Está colaborando con 2.800 millones de colones. Esa rebaja se subdivide en estos cuatro programas que están en pantalla. El programa 329, que es Edificaciones Nacionales, con 200 millones. El subprograma 33103, que es el Consejo de Seguridad Vial, con 650 millones. El programa 332, que es el Consejo Nacional de Vialidad, con 1.500 millones. Y el programa 333, que es el Consejo Técnico de Aviación Civil, con 450 millones. Los estudiantes están entrando con armas y con cuchillos a los centros educativos. Por lo tanto, sí necesitamos, para los casos donde se están agrediendo unos a otros, lastimosamente sí tiene que entrar la fuerza pública para poner orden. Entonces, para eso es que estamos hablando. No para colocar, no estamos teniendo 4.500 policías. Entonces, creo que estamos hablando de programas educativos, de programas educativos, de actividades con los chicos. Sí estamos fomentando, como usted ha visto el programa con Scotiabank, estamos fomentando deportes, ajedrez, fútbol, una serie de actividades. Es que todo eso se está desarrollando. No es que estamos nada más pidiendo policías. Quedó pendiente la audiencia del ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, aunque estaba prevista para hoy. Él estuvo presente acá, no dio tiempo. Entonces, esa se postergará para la próxima sesión de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Por supuesto que vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra. La información desde el Congreso. Vuelvo con ustedes al estudio. Buenas noches.